la nueva asignatura de geología y ciencias ambientales pues es eso un mix de las dos asignaturas antiguas que eran geología y ctm de segundo de bachillerato han querido hacer así como una fusión de las dos y bueno ha salido esto más o menos para que nos hagamos una idea si queremos estudiar geología y ciencias ambientales el año que viene pues está estructurada en siete bloques y unos 14 temas vamos a ver los bloques rápidamente cómo son y qué relación tenían con los bloques que existían tanto en geología como en ciencias de la tierra mirar el tema uno es el estudio de la tierra y medio ambiente si fuera geología sería el estudio de la tierra aquí añaden lo del medio ambiente pues bueno porque el primer tema es cómo se estudia la tierra y cómo se estudia el medio ambiente el segundo es un tema prácticamente de geología los minerales y la materia de la geosfera aquí estudiamos pues como cómo se estructuran los minerales la clasificación de los minerales como recurso esto sería así ambientales minerales y desarrollos sostenibles sería un poco de ambientales y seguimos el bloque rocas y en ciencias y metamórficas pues es lo que antes eran los tipos de rocas en los tipos de rocas de geología de geología esto es un bloque el tema 3 y el tema 4 que es claramente de geología aquí se estudian las rocas magmáticas y aquí se estudian las rocas sedimentarias y metamórficas tema 3 y tema 4 tema 5 la tectónica de placas es un tema claramente de geología la tierra y su dinámica la estructura de la geosfera la teoría la tectónica de placas y demás la dinámica interna de la tierra también es un tema de geología consecuencia de las de la energía interna de la tierra los volcanes los terremotos el movimiento de las placas la generación de relieve y demás riesgos geológicos y dinámica interna riesgo geológico sería un un tema medioambiental como es el riesgo volcánico como es el riesgo sísmico estaría dentro de ciencias de la tierra y medioambientales y se tocaba de refilón en geología procesos geológicos y modelo del relieve tema claramente de geología y modelado del relieve el ocho y nueve son los temas de geología capas fluidas de exterior de la tierra este bloque este bloque es nuevo no se daba en geología la atmósfera es un tema nuevo en geología y ciencias ambientales que no se daba en geología hidrosfera sería otro tema nuevo de ciencias ambientales contaminación del aire y del agua claramente de ciencias ambientales recursos naturales y los impactos sería un mix pero más decantados sobre ciencias ambientales que geología y la gestión de los recursos sería un tema de ciencias ambientales donde estarían los cortes los los cortes esito geológicos que sí que van en esta asignatura se situarían más o menos por aquí cuando estudiamos en la roca magmática sedimentaria metamórfica los estratos y demás por lo estudiamos por aquí pues ya veis aquí rápidamente podemos hacernos una idea de cómo es esta nueva asignatura sus 14 temas sus siete bloques y veremos pues cómo se puede dar porque es mucho temario estará muy condensado y ya te digo que es una mezcla de las dos y en segundo de bachillerático de bachillerato hay madre cómo estamos si en segundo bachillerato será física por un lado y química y no será física química son porque son material muy extensas las dos aquí bueno hemos metido geología y ciencias ambientales o ciencias de la tierra en una misma asignatura veremos lo que sale a nivel de selectividad pues este año serán los primeros exámenes estamos en el 2024 y parece ser que lo que se va a hacer es un examen muy parecido a cómo era la geología de antes y añadiendo pues esta parte de ciencias ambientales medio ambiente la gestión de las capas fluidas de la tierra la contaminación recursos naturales los objetivos del milenio la gestión de los recursos naturales bueno amigos yo os aconsejo que cojáis geología y ciencias ambientales para el año que viene o para segundo bachillerato ciencias ambientales es una cosa que está en el día a día el cambio climático la gestión de los recursos el reciclaje es una parte muy bonita geología va muy bien para viajar para para cuando vas por las montañas o vas por tus viajes y tus excursiones entender lo que estás viendo es el bonito además de viajar saber lo que estás viendo y poder comprenderlo y es una asignatura que la recomiendo encarecidamente así que cogerla amigos y no os arrepentiréis venga y suscribiros al canal y darle like hombre eso lo primero aquí planeta carlejas chao otra cosa si queréis descargar los unos apuntes completamente gratis de geología y ciencias ambientales pues ponéis en google apuntes de geología y ciencias ambientales gratis planeta carlejas y os saldrá este blog este blog que ya lo han visitado 101 mil 323 personas ahora vas y lo cascas y aquí están todos los temas que acabamos de ver vamos aquí nos conecta a mega se puede ver el tema y se puede descargar no si os pide que os hagáis premio que os pide algo no le hagáis caso aquí están todos los temas tipos disponibles para toda la gente que lo quiera consultar con sus esquemas sus historias y ya está así que tenéis temas gratis para el que quiera estudiar y nada aquí os lo dejo